Con el propósito de seguir contribuyendo a la formación profesional de los jóvenes en el área de tecnología, el grupo empresarial Súperate y la Embajada de Estados Unidos lanzaron el proyecto Digital Talent. Digital Talent es la nueva alianza que nace entre Fundación Sagrada Palomo, el programa empresarial Súperate USA, en el cual estamos apostando e invirtiendo por el talento digital de nuestro país, apoyando a los seis centros operativos de El Salvador, una inversión importante en equipamiento, tecnología, capacitaciones y entrenamiento, tanto para el staff como para los estudiantes, con el objetivo de poder conectarlos con las oportunidades que ofrece esta industria digital, una industria con muchísima demanda y oportunidades para nuestros jóvenes. La expectativa que tiene USAID a apoyar a la Fundación Sagrada Palomo y su programa Digital Talent es que los jóvenes tengan acceso a una educación de calidad y que puedan cumplir sus sueños en El Salvador y que puedan tener también acceso a una oportunidad de empleo basado en sus experiencias y sus expectativas. El proyecto cuenta con tres áreas de impacto. La primera, Preschool, brindará tutorías en habilidades de lectura y pensamiento lógico-matemático a jóvenes de séptimo y octavo grado. La segunda área, Digital Talent, beneficiará a estudiantes de noveno, primer año y segundo de bachillerato, con educación en lenguajes de programación y certificaciones internacionales. Y la tercera, Next Tips, que ayudará a graduados del programa Súperate de más de 18 años con orientación vocacional enfocada en carreras de tecnología y acceso a oportunidades de trabajo. Digital Talent se beneficiarán desde primero a tercer año en las diferentes áreas. El primer año van a ser las herramientas de automática y también empezarán a ver lo que son principios de programación para que en un segundo año puedan especializarse en las áreas de JavaScript y Firefox. Ese segundo año será el área de especialización y tercer año será el área de certificación, donde ellos tendrán sus certificaciones ITS en lo que es JavaScript y Firefox. Por su parte, los jóvenes beneficiados esperan cumplir sus sueños y aprender todo sobre las nuevas tecnologías. La perspectiva que tengo acerca de este proyecto es que influenciará positivamente a los jóvenes salvadoreños, tanto del programa Súperate como los que podrán entrar también a este programa, ya que recordemos que lo que es la tecnología, la informática, es algo que nunca pasará de moda y es algo que continuamente se irá renovando siempre. Las expectativas con este proyecto son demasiado grandes, tanto así que no puedo llegar a explicarlas, pero lo que sí puedo decir es que es una oportunidad la cual nos va a permitir ser los artistas de este nuevo futuro. En cinco años, el proyecto espera beneficiar a 7,800 jóvenes salvadoreños de más de 300 centros escolares públicos en 35 municipios del país y seguir de esta manera cambiando vidas. Damaris Gómez, TCS Noticias.